Amigas y amigos ya tenemos los horarios del encuentro de Inter Miami y la FC Dallas en la LISCUP 2023 recordándote que el Inter Miami ha ganado estos encuentros contra el Cruz Azul, Atlanta United y de último Orlando City y el equipo de FC Dallas también ha tenido un buen desenlace pues le ganó en las eliminatorias al equipo de Mazatlán 2 a 1 y ahora se enfrentarán el Inter Miami y FC Dallas, si te interesa saber dónde puedes ver este encuentro entre Inter Miami y FC Dallas pues vamos a conocer todos los detalles recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Deportes y dale like a este vídeo amigos este encuentro entre Inter Miami y FC Dallas en los octavos de final se va a efectuar este 6 de agosto de 2023 en los siguientes horarios para cada uno de los países para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 7 y 30 de la tarde para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 8 y 30 de la noche para Chile, Bolivia, Cuba, Estados Unidos, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela a las 9 y 30 de la noche y para Uruguay, Brasil y Argentina a las 10 y 30 de la noche y si te preguntas en qué canal de televisión o streaming estará transmitiendo este partido pues el canal encargado de transmitir este encuentro es por una suscripción de la MLS Sension Pass por Apple TV pero cabe destacar que canales como Televisa, TV Azteca, Fox Sport y Fútbol Libre TV estarán transmitiendo este partido en vivo y en directo sé que quieres ver a Jose Martínez, a Taylor y a Messi destacarse en este encuentro dale me gusta si apoyas a Lionel Messi y al equipo de Inter Miami y déjame saber en los comentarios qué esperas de este encuentro